Libertad, libertad, libertad. Eso se oía en las plazas aquel 25 de mayo de 1810. Era el gran deseo de todos los argentinos y argentinas. Hoy estamos viviendo una revolución, un cambio, y por eso queremos gritar nuestros deseos. Deseo libertad, para no dejarnos asombrar por medios propios o ajenos. Yo deseo que volvamos a jugar juntos muy pronto. Y deseo que se pongan en la partida social. Yo deseo salud para todos y todas. Yo deseo volver a abrazarnos y reír juntos. Y deseo que esta situación que nos tocó vivimos convierta en mejores personas. Yo deseo que todos tengan las mismas oportunidades. Yo deseo que el estado de incentivarnos, todos puedan reiniciarse. Deseo felicidad para todos. Yo deseo que sigamos aprendiendo que deseo de todo corazón. Y que volvamos a compartir hermosos momentos con nuestros argentinos. Yo deseo fe y esperanza. Yo deseo que se ve pronto el reencuentro. Yo deseo optimismo. Yo deseo una nueva escuela más inclusiva. Deseo en el día 20 de año de la patria. Y que muy pronto nos vamos a volver a ver. Para poder cantar todas las canciones que tengo que tocar. Les mando un gran beso. ¡Gracias! 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 Este 25 de mayo queremos invitar a las familias a buscar sus deseos. ¡Súmense a esta revolución! ¡La revolución de los deseos! ¡Gracias! ¡Gracias!